Está preparándose el Plan DN-III y el Plan Marina, estamos preparados, tenemos recursos, todos, todo el dinero que se necesite. Y lo más importante, hay organización, hay mando, hay gobernabilidad en el país y decirle a los mexicanos que tengan confianza que no se dejen manipular, que cuando se necesita transmitirles algo, lo voy a hacer yo con toda claridad, que estén pendientes de lo que se diga. Si estoy en Tlaxiaco y es necesario desde allá, voy a hacerles un llamado al pueblo que escuchen al presidente y yo nunca los voy a engañar. Tengo tres principios que me guían, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.